Se cumple un año de este horrendo crimen cometido en agravio de tres estudiantes de medicina, dos de nacionalidad colombiana, uno de Veracruz y el conductor de Uber que los conducía en un hecho abominable, derivado de un ambiente de violencia en el que se dio allí en Huevotzingo. Afortunadamente están detenidos los responsables materiales, ¿sí? Tanto los ejecutores como el jefe de la banda y están sujetos a un proceso que se desarrolla en los tiempos que los procedimientos penales preven. Así es que estamos poniendo toda la atención para que la sentencia que se les dicte sea la sentencia más implacable, más rigurosa contra estos delincuentes. Y el exhorto a los padres de familia es bueno, pues sí.